Pipis al rescate en 3, 2, 1 Hola mis cachorritas, ¿cómo andan? ¿Cómo las trata el día de hoy? Voy a leerles un Pipis al rescate Es un solo caso, pero es largo y vale la pena Así que voy a empezar a leer para que no perdamos más tiempo Hola Fia, espero que leas este testamento Primero quiero aprovechar para decirte que hace mucho veo tus videos Y me alegrás muchísimo los findes y la cuarentena Amo, amo tu onda y tu contenido Tengo 23 años y soy de Córdoba Ay, gracias cachorra Bueno, la historia es larguísima A fines de agosto de 2018 por Tinder Conocí a un francés que vino de intercambio 6 meses No me iba ni me venía, pero me encantaban sus ojos Las primeras juntadas charlábamos mucho, tranqui Parecía una relación de amigos que otra cosa En la quinta cita recién estuvimos sexualmente La cosa siguió, construimos mucha confianza Nos juntábamos y no siempre teníamos una relación carnal Sino que íbamos al parque, a cenar Comenzó a besarme en público, que era algo que un chongo nunca hace A caminar a la noche, me llevaba a tomar yogur helado, etc. Ay mi amor, esto es una historia de amor lo que me estás contando Poco a poco empezó a presentarme a sus amigos Y me llevaba re bien con su mejor amigo Y ya me tenían como la chica de Yo a todo esto venía con práctica en las aventuras con extranjeros Porque no me gustaba salir con argentinos Como tú sabrás, pues experimenté y me traumé No sé, les agarré idea como vos con los futbolistas Hay un montón de pipis que no salen con argentinos Y salen tipo solo con extranjeros ¿Cómo hacen? ¿De dónde lo sacan? Chicas, yo nunca me comí a un extranjero, ¿qué onda? Y no, ¿qué me voy a comer a un extranjero si yo me como a los boludos de mi barrio? Entendía que era un chongo y que no podía avanzar más la relación Porque eventualmente él se iba a volver a su país Y no quería salir lastimada Además, estaba aterrada porque nunca tuve novio Y no me llamaban la atención las relaciones Pero él me empezó a llamar Me voló la galera boluda Me dice ella, mi amor, te enamoraste, te enamoraste Nos tocábamos el tema Ah, nos tocábamos, yo leí cualquiera Ya plasé porno, es la cuarentina y que me tiene mal No tocábamos el tema De cómo nos sentíamos con el otro verbalmente Pero lo demostrábamos con actos Hasta que yo le pregunté Cómo veía lo que tenía conmigo Y me dijo que yo no era nadie para él Y fue como, ah, está bien Y charlamos muy a la ligera de eso Me dolió alguito, pero lo entendía Porque de cierta forma yo también estaba de acuerdo Pues aventura extranjera tiene límite Ay, pero es muy fuerte ¿Qué te dijo así? Vos no sos nadie para mí ¿Quién dice eso? Es muy fuerte, amiga No me gusta, no me gusta el francés Pero bien, en el fondo no me lo creía ni mierda Sus actos y lo atento que era Con lo que hablábamos y hacíamos No demostraban que yo no era nadie para él Ok Tres días antes de que termine su periodo de intercambio Era su cumpleaños Y la piba arregló una escapada con él Ese fin de a Carlos Paz La pasamos hermoso Fuimos con su grupo de amigos Y mis amigos de Keops Ellos se vinieron desde Córdoba Y se volvieron Él y yo nos quedamos en un hotel allá Ese fin de semana se consolidó Una relación directamente de pareja Salíamos a recorrer de la mano Me besaba Nos comprábamos tovilleras tejidas ¡Ay, mi amor! Y nos sacamos nuestras primeras selfies De pareja cursi dándonos un piquito ¡Aaah! Estábamos los dos muy felices Y ahí supe que tenía que aprovechar Y darle todo el cariño que tenía Porque se acercaba la hora de partir ¡Ay, qué triste esto! Chicos, es la novela Me muero La tarde antes de que su avión parta Me mandó un testamento Que terminaba en Sos la persona más especial Que conocí en este viaje ¡Te amo! Y me confesó Que lo de No sos nadie para mí Era mentira Que me dijo eso Porque le daba vergüenza Decirme lo que sentía ¡Ay, pero qué francés más boluche! Decidimos juntarnos Para vernos una última vez Lo acompañé a tomar el taxi Al aeropuerto Estuvimos como 10 minutos En el medio de la calle Pleno centro Llorando y abrazados Y me prometió Que luego de terminar su pasantía Y recibirse en 2019 Iba a intentar conseguir trabajo acá Y que quería que sigamos hablando Que no quería perderme Los dos teníamos miedo De que uno se olvide del otro Así que aceptamos seguir hablando Pasó el tiempo re bien Me mandaba mensajes De buenos días y buenas noches Hasta que él comenzó su pasantía Se mudó solo Y lejos de la familia y amigos En un pueblo campo En un pueblo barra campo Me pone ella De Francia La cual no le gustaba Y me dijo que eso Lo tiró abajo Porque vivía para el laburo Y los fines Solo viajaba a ver a los amigos Los mensajes de buenos días Fueron cortándose Tuvo unos problemas familiares De los cuales no me contó Porque para ese entonces Ya no hablábamos tanto como antes Y mientras tanto Yo también tenía problemas Con la salud de mi papá Ay mi reina Yo era mucho de respetar Que no use mucho el celular Y no indagar sobre sus tiempos Y problemas Por esto Nuestras conversaciones Se volvieron monótonas Y superficiales Tipo Hola que haces Y hablamos después Ay que triste Todo Es muy triste esto En agosto de 2019 Logré convencer a mi padre Que modifique un viaje de trabajo A Japón Para que me acompañe a Francia A visitarlo Y esperar que cuando nos veamos Las cosas se aclaren O que cortemos cara a cara Más o menos en esa fecha Él terminaba su pasantía Me tomé un avión a París Y llegué allá un lunes Él tenía que estar en París El viernes a la tarde noche El sábado Sin saber nada de él Le mandé un Eh, ¿qué vas a hacer bro? Yo me voy el martes a la mañana No me contestó en todo el día ¿Vos viajaste a París solo por él? No, me muero La juntada no sucedió nunca Y lo único que tuvo para decirme fue Me dormí Es un montón esto Me destruyó el corazón Porque no tuvo ni cinco minutos Para verme O terminar con la relación Sí Viajé al pedo Y me cagó todo el resto del viaje No es un montón Es un montón Lo borré de todos lados Y hasta me removí de su lista de seguidos No le respondí más nada que Hasta acá llegué yo Estaba tan en shock Que me tiré al piso del shopping a llorar Ja, ja, ja Siempre triunfando Y no me habló más Ay, mi vida No, tirarte al piso a llorar es muy triste, amiga Muy triste Pero el eslabón que quedó fue el mejor amigo Nos respondíamos las historias de Instagram con boludeces Y me contaba que estaba buscando trabajo acá en Argentina Pero no me contaba nada de su amigo O sea, mi ex Siempre hay una conexión ahí Ya hablamos de contacto cero Y se juntaban casi todos los findes como siempre Pasó más de un año desde que lo vi Y desde que tuve mi última relación sexual O cualquier relación directamente Igual no me caracterizo por ser una persona tan sexual Durante meses lloraba todos los días literalmente Hasta que me dolía todo O sea, quiero que sepan que el asunto de este mail Es hace un año que no tengo sexo Tipo, ella desde que pasó esto con el francés No pudo volver a tener sexo con otro pibe Se dan cuenta de lo que estoy... O sea, se dan cuenta de la situación, ¿no? Podrida y enojada le mandé un mensaje Diciéndole que nunca entendí qué mierda fue lo que pasó por la cabeza Para hacerme lo que me hizo Me respondió que él nunca dejó de amarme Y que se acordaba todos los días de mí Uff Pero Porque siempre hay un pero Que él nunca fue bueno para las relaciones a distancia Que no se recibió porque desaprobó una materia Que lo consumió el trabajo y que tuvo problemas con la familia Y decidió irse de su país para reprenderse Usó esa palabra No sé qué es reprenderse O sea... A Irlanda por todas las cosas que hizo mal Ay, no Y sin trabajo ni alojamiento Que él era tan malo Y que yo tenía que ser feliz y ser fuerte No, un psicopata, ya te lo digo ¿Qué se fue? ¿A autocastigar a Irlanda? ¿Porque él es una mala persona? No, no, no Un loco, un loco, un loco Que no tenía que estar así de mal por un pobre tipo como él Ay, Dios Y que le hacía mal que yo estuviese mal por él Ah, qué miedo me da todo esto Con respecto al viaje Me dijo que no entendió muy bien Cuándo yo estaba allá Y que esos días estuvo totalmente ocupado No entendió muy bien Dale Y que cuando yo le grité Entendió que él no era digno de ir a verme No, no, no Te la quiere dar vuelta No, no, amiga No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo esto que te escribo son literalmente las respuestas que me dio Lo que no me cierra es que nunca me preguntó nada para aclarar las dudas No, no, no Es que no te cierra nada porque esto no está bien lo que te está diciendo ¿Entendés? O sea, no es cierto esto Te la está dando vuelta Está tratando de encontrar la forma de hacerse la víctima para no mostrar lo forro que es O sea, es así Perdón que lo diga, pero es así Estoy sin apetito sexual Enfocada en mí y mi trabajo que amo Eso me salva Me alegro mucho por eso, Pipi No puedo salir y darle la oportunidad a nadie Porque sigo pensando en él Y porque nadie, pero nadie me interesa como para seguir hablando Traté de bajar Tinder varias veces Y no funciona De vez en cuando lloro por él y por lo que teníamos El conchudo, que no sé si lo hace a propósito para que yo reaccione o qué Pero tiempo después de empezar la cuarentena me veía las historias y se le escapó algún que otro me gusta Pero ahora en la cuarentena me ve las historias casi siempre No sé qué hacer porque el hecho de que me las vea significa que me busca el usuario por Instagram Y cada vez que lo hace, me hace mal saber que él me busca para ver qué hay de mi vida Mmm, amiga, contacto cero, ya lo hablamos Yo estoy tratando de superarlo y me hace mierda ver su nombre y que no me hable La relación nunca tuvo un cierre No voy a ser yo la que la reme siempre Lo quiero dejar ir Pero lo que hace en Instagram y las respuestas que me dio me dejaron muy confundida No sé si bloquearlo ¡Sí! ¡Bloquealo! ¡Obvio! Necesito que alguien fuera de mi círculo analice el caso Mis amigas me ayudan, pero ya me siento mal Siempre me bancan y me dicen que para eso están Pero ya siento que las vuelvo locas ¿Cómo puedo hacer para superarlo? ¿Es normal seguir así después de un año? Necesito consejos porque estoy podrida de la persona que me convertí por sufrir tanto tiempo por él Ay, mi amor, me parte el alma ella Gracias por llegar hasta acá, espero que la pipi comunidad me ayude Después ella me mandó otro mail Otro mail Que dice actualización Y dice Con el tema de la cuarentena me enteré que en Tinder Esto es muy gracioso, chicos Me enteré que en Tinder pusieron gratis la opción de viajar O buscar gente de otros países ¿En serio hicieron eso en Tinder? Como para que tengan sexo virtual, ponele ¿Qué hizo la tóxica? Sí, Fiamma, me fui a buscarlo en Tinder a Irlanda a ver si estaba O sea, el procedimiento fue Borré todas mis fotos y puse fotos de una amiga De hace 5 años atrás Y en la descripción puse que era colombiana Borré todos mis matchs Porque si no le iba a aparecer a los pibes que ya me habían dado like Que cambié todo y me podían reportar por robo de identidad Soy una psicópata de mierda, lo sé Dice, ya la amo Y partí a Irlanda con mi perfil falso Es muy fuerte esto Estuve 2 horas y media pasando catálogo de pibes Y lo encontré Logré hacer captura de su biografía y decía Soy un francés estudiante de tal carrera Y vine acá para practicar mi inglés Estuve 6 meses en América Latina Y mi sueño es volver y trabajar allá O sea, me pone ella Que en sus planes está volver acá Ya no sé qué pensar Ah, y me sigue viendo las historias Lo positivo es que me dio risa Y no me afectó negativamente verlo en Tinder Perdón por hacerlo tan largo Uy, amiga, qué difícil O sea, para mí el chabón es re tóxico ¿Qué querés que te diga? Como que en vez de sentarte y decirte concretamente lo que le pasaba Te hizo la vuelta, la calecita esa de No, que yo, que vos, que sos tan buena Y yo, que no te merezco Que soy, como soy una mierda de persona Me voy a autocastigar No, pará, flacos, pará No, eh O sea, las cosas, la vida es mucho más simple Cuando dos personas se quieren Y no son tóxicas Es mucho más simple Él es un tóxico de mierda Y para mí, amiga, contacto cero Lo tenés que, tipo, cortar de raíz esto Porque de un modo u otro seguís enganchada a él Y lógicamente, si estás tan enganchada a él Quizás te cueste Darte la oportunidad de conocer a otras personas Como que para mí, tipo, cortá vínculo De verdad, de verdad, de verdad Y después el tiempo dirá Pero hoy lo mejor que podés hacer es cortar un vínculo No sé qué opinan los pipis Así que aquí estoy para leerlos en los comentarios Esto ha sido todo Nos vemos la próxima Adiós